y ahora sí como lo ves el evento en la suerte de estar aquí el 27 de junio al 5 de agosto, luego volví en noviembre, estuve con Rai, trabajando un montón pero todas las personas que me conocéis, es una persona normal y corriente de 25 años que el 11 de este mes, 19 meses registrados aquí en este club, que habéis visto testimonios, viajes y demás que tengo la suerte de haber, voy a cumplir 16 meses con la empresa gratuita, que es lo que se llama viajar gratis que me he bajado ahora del octavo crucero, que hemos sido gente de España, de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Chile de la República Dominicana y de Bolivia, casi de Bolivia, pero estamos 9 personas pero estamos viviendo algo muy bonito, que este fin de semana vamos a vivir aquí en estas formaciones, en estas presentaciones tenemos la suerte que ahora luego va en nada, va a aparecer Michael Harsel, que es el fundador del club y yo quiero agradecer, antes de empezar, a todo el equipo, sobre todo a Rai, a Sandra, a Rai, sobre todo por toda la organización y a todos vosotros, porque hoy habéis tomado la decisión con las matis ayer de no salir, de estar hoy aquí tempranito así que quiero que el primer aplauso sea para vosotros, porque si vosotros como veis, como sería posible, pero si os voy a pedir, como bien ha dicho Camilín, que dejemos las redes sociales luego haremos fotos, luego subiremos historias, luego nos promocionaremos también para, luego os dirá también Toño y B para la presentación pero de aquí en adelante hasta el break, que haremos un break de media hora y luego continuaremos hasta la hora del almuerzo toméis apuntes, porque si estáis aquí y no toméis apuntes, realmente el más bruto que estáis aquí es porque quieren ganar el dinero, ¿verdad? no solo quieren viajar al gratis o no solo quieren viajar 50%, ¿cierto? no solo quieren viajar al gratis o no solo obstacle no solo quieren viajar al gratis o no solo no solo quieren viajar al gratis o no solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! no te анgoziches de sonido ESOS VIDOS DE MENDOS en el рыendo, y todos en el circo en Grecia ESOS VIDOS DE MENDOS HAN FINISH ciclo pra tengashi y ahora que ahora y ahora tienes que disfrutar por aprovecharlo Thank you Michael This isabel Come here, come here, good job I'm proud of you, good job guys You're so beautiful Hola, hola, hola Que tal, que tal Tratando aprender en español En español Pero ahora Mi inglés es mejor Ok, así que todo Desde mi corazón, muchas gracias Estoy muy feliz Estoy muy alegre Estar aquí, en Perú Por el primer tiempo First time to Perú Es la primera vez En Perú Aplausos And so from the bottom of my heart I thank you, I thank you for your trust I thank you for your belief And, please have a seat I have a lot of information to share with you We will have a good couple of hours together And so again I want to thank my host Muchas gracias Ray, where is Ray? Espérate Desde su corazón quiere daros las gracias a todos vosotros. Quiere decir, está súper, súper, súper agradecido. Pero sobre todo, quiere pediros por favor que os sentéis, porque tiene un montón de información súper valiosa para daros. Con lo cual, aprovechadla. Pero sobre todo, ahora, antes de empezar, quiero darles las gracias al host. Quiero darles las gracias, y que suele tener el señor Rey Apazán. Conocí a Rey. Conocí a Rey el agosto pasado en Venecia. Y cuando conoces a alguien por primera vez, y lo único que ves en él es una sonrisa. Solo había una cosa más grande que su sonrisa. Y era su corazón. Y lo primero que le dijo Ryan, con esa sonrisa, ese corazón, es, por favor, Michael, ven a Lima. Y yo le dije, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo? Se le dije, ¿cuándo, cuándo, cuándo? It's always been my dream, it's been on my list, to come visit your beautiful country, and to visit your beautiful city. So I thank Rey, for helping me to fulfill my dreams, my dreams of traveling, and being here, and I look forward to coming back, hopefully in the next five to six months. So, big hand to Rey, super proud of you, great job, great job. Y yo quiero darle las gracias a Rey, porque es el responsable de que estoy cumpliendo uno de mis sueños, pero sobre todo, quiero volver. Ok, let me also say thank you to Tonio. Yes, I want to be there, I want to be there for you. Ok, super, thank you. Last November, I asked Tonio to come with my family to go fishing. En noviembre pasado, como sabéis, yo fui viviendo en Estados Unidos, y me llamó para que fuera con su familia a pescar. Ok, so, would everybody look at this picture, you see this picture here of the fish? Sí, sí. ¿Y tú ves? ¿Y tú ves los pantalones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? With his pants. Tell the story. Ok, hablaros de la historia, y esto es parte de la risa que os estoy diciendo. Si tu CEO te invita a pescar, aunque no te guste pescar, vas a pescar. Literal, no había pescado en mi vida. Pero más que acá, yo me dijo, oye, ¿te parece venirte con mi familia a pescar? ¡Of course, of course! Y entonces, yo esta reflexión la digo siempre. Te puedes ir a pescar en una lanchita, o te puedes ir a pescar como un millonario. ¿Queréis saber cómo pescan los millonarios? Me dice, a las siete de la mañana, tienes que estar en este pueblo. Estaba a los cincuenta minutos de mi casa. A las seis y media estaba. Iba a pescar. De repente, a las siete, llega Michael Hutchison con toda su familia. Su padre, su hermano, su sobrino, su otro sobrino, amigos de sus sobrinos. Unas quince personas. Y yo no veía el barco. Pero estamos en un puerto. Y de repente, vienen dos marineros y le preguntan, Michael, ¿ya está listo tu barco? Y Michael, había alquilado un barco para su familia. Pero una vez subimos al barco, ya teníamos todas las cañas de pescar al lado. Y entonces, uno de los marineros arranca el barco. Y se pone maraventro. De repente, para. Y lo que yo no me había dado cuenta, es que el otro marinero estaba preparando el pescado. Con lo cual, para el barco. Y nos dicen, posiciones. Y todo el mundo, ya teníamos nuestra caña preparada. Entonces, la función de ir a pescar con un millonario, es... Estaba así. Entonces, viene el marinero con el pescado. Le pone el pelo. Y te dice, lo único que tienes que hacer es soltar el anzuelo. Entonces, cuando ya lo tienes abajo, lo bloqueas. Esperas. Entonces, dejas que se vaya. Y de repente, cuando pica, yo estaba así. ¿Ok? Entonces, de repente, yo veía que la gente sacaba el peces y no pescaba ninguno. Y no pescaba ninguno. Y no pescaba ninguno. Y Michael y mí, y Michael tampoco. Yo decía, Michael, what's happening? Y de repente, pescaba un pez. Y lo noto, lo noto. Ve a ver así. Y digo, me está costando. Pero yo no voy a reinarse como Jorge. Y entonces, ve a ver así. Y no podía, no podía. Empiezo, Michael, this is the one. This is the one. Y ella que iba a pescar el pez más grande de todos los pez. Porque eso pesaba. Y de repente, empiezo a sudar. Veía que no llegaba el pez. Me pongo la caña entre los pantalones para hacer puertas de la cara. Y de repente, siento que se me está acercando el pez. Que el pez ha renunciado a mi puerta. No me doy cuenta que rompo los pantalones. Imaginaos la puerta que estaba haciendo. Pero lo peor de todo, es que sale el pez. Y era más pequeño que el micrófono. Y cuando sale el pez. Y yo súper ilusionado con mi pez. Llega el marinero. Y me dice, demasiado pequeño. Y eso fue mi primer pez. Pero sobre todo, no me había dado cuenta que me había roto los pantalones. Con lo cual, cuando pescamos muchos peces. We fished a lot of fish. Y estábamos orgullosos de los peces que habíamos pescado. Yo no pesqué en yo. Pero nos hicimos en la foto. Y yo súper orgulloso. Estoy contento. No sé si hay sonrisa. Me gustaría que los dientes están blancos. Y de repente, Michael, con su entusiasmo, los sube a Facebook. Esa foto a Facebook. Con la reputación que me había labrado gracias a Jorge. Y sube una foto con los pantalones rotos. Menos mal que llevaba tan sencillos. Y de repente, me empiezan a llevar esa foto porque mi equipo de trabajo. Y me dicen, tienen los pantalones rotos. Y digo, Michael. Sabimos atrás. Y les fue increíble. Gracias. Ok, ¿qué es? Estamos en cruzas. Estamos en cruzas. ¿Sí? Somos en cruzas. Sí, ¿no? Would you please stand if you are membership free, if you are membership gratis? Si eres un mensaje gratis, levanta, párate. ¿Quiénes? Párate. Ok, give them a big hand, big hand, membership free. Go. Y guayabaya. Please stop the voice. Y guayabaya. Ok. If you are a marketing director, a marketing director and above, please stand. Si. Si estás parado, tienes marketing director o superior, levántate, párate. Ok. Thank you for your trust. Thank you for your leadership. Quiero otro, las gracias por vuestra confianza, por vuestro liderazgo. As a leader, creo en ti. I believe in you as a leader. Muchas gracias. Como líderes que sois, yo creo en ti. Y por todos, te quiero mucho, te amo, te amo, te quiero mucho. Gracias, os quiero mucho, os amo, os amo. Ok. So this is Ray. I talked about Ray already. This is when I met Ray at the Venice Cruise. Esto fue cuando conocí a Ray en el cruceo de Venecia. Esto ya lo he dicho. 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 Ok. So. Ya estamos. The reason that I wanted to come to Leva, Ray asked me to come, is I wanted to meet you. I wanted to meet the people. La razón por la que estoy aquí, aunque Ray me lo pidió, es porque de verdad quería conoceros. And we haven't met, but I look forward to getting to know you. Aún no nos conocemos, pero quiero conoceros. And while we have not met, I know two things about you. Y aunque no nos hayamos conocido, ya sé dos cosas de mí. You want to be free, you want to be independent, right? ¿Quieres ser libres, independientes, sí o no? Sí. Ok, es verdad. Every place in the world it's the same. People want to be independent and people want their freedom. En todos los lugares del mundo es igual. La gente quiere ser independiente y tener libertad. So I'm going to share with you in the next two hours my vision, my vision so that you can be independent and free. Para que podáis ser independientes y tengáis libertad. ¿Queréis tener libertad, sí o no? Sí. Ok. Next one, please. Ok. So I have a question for you. What are the two best days of your life? What are the two best days of your life? ¿Qué? Les voy a hacer una pregunta ¿Y cuáles son los dos días que más recordáis? Yo pienso, I think, the best day is the day you're born. ¿El día que nantes? And the second best day is the day that you figure out why you were here. Why you were born. El segundo día es el día que de verdad descubres tu propósito. What is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Ok. And so, oftentimes people ask me, Michael, when did you know about your purpose? Hay muchas veces que me preguntan, pero, Michael, ¿cuándo encontraste tu propósito? When did you know that you had a reason in life? What was your reason? ¿Cuándo encontraste la razón por la que viví? And I tell people that at age 19, cuando tenía 19 años, I was in a very bad accident. Tuve un accidente muy fuerte. And so, I broke my back. Me rompí la espalda. I broke my leg. Me rompí la pierna. I cracked my skull. Me partí parte del cerebro. Recordad que soy un alfabeto. And the doctors told me that I would never walk. Y los doctores me dijeron que no iba a volver a mirar. And the doctors told me that I would be paralyzed. Paralysis. Me dijeron que iba a tener parálisis. And I had to wear a brace. Y tuve que llevar como un protector. For six months, I had to stay in the hospital for six months. Durante seis meses tuve que estar en el hospital. With a brace that I could not move at all. I could not move. Con un protector que no me dejaba moverme. And every morning the nurses would come into my hospital room. And they would give me a pain shot in my stomach. And I told the nurses that the shot that they were giving me was more painful than the pain that had felt in my back. Y les dije que lo que me estaban pinchando me estaba haciendo más daño que todo lo que tenía yo en mi espalda. Y so, I would pray every morning, every day, I would say to my God, please, help to heal my body. Help to make me strong again. Que todas las mañanas rezaba y pensaba y lloraba a mi Dios que me ayudara a recuperarme. Yeah. And I would say, please show me, please guide me. I want to be an instrument of your peace. But please, help to heal my body. Dios solo le decía que me ayudara porque iba a ayudarle a él a llevar la paz. Pero que por favor que le ayudara a recuperar su cuerpo. And so I got out of the hospital and it took me two years to recuperate. I was 19 years old from 19 to age 21. y salí de la hospital y me tocó durante dos años para recuperarme desde los 19 a los 21. And is anybody here 21 years of age, anyone 19, 20? ¿Alguien tiene menos de 21 años que levante la mano que se pare que se pongan de bien? Okay. Okay, super. So we were la misma, y desigado. I was 19, 20, 21 years old. But I spent most of my time in the hospital trying to recuperate and so I made a promise to my God that if I were to recuperate and to be strong again, that I would make a difference for other people. So this is when I knew my purpose in life, my purpose was to be strong, my purpose was to be an example. My purpose was to help people to become the best person they could be. This was my vision, my purpose in my life. Okay. It took me two years to recuperate and then I went to the university called Georgetown University in Washington, D.C. Georgetown is the oldest Catholic university in the United States. Georgetown is the oldest Catholic university in the United States. and I played three sports in college. I played tennis, I played lacrosse, and I played American football. and so este es mi abuela, this is my grandmother. Esta es mi abuela, mi gran madre. And it was very special for me to graduate because I had to work so hard not to be behind in my school and my studies but to graduate from university while at the same time recuperating and becoming strong again. Estaba super agradecido de que mi abuela estuviera ahí el día que me gradué porque me costó muchísimo porque mientras me recuperaba iba retrasado con los estudios me pude graduar incluso jugar a los deportes. When I graduated from the university I went to work for electronic data systems cuando, justo cuando me gradué con teletrabajo trabajé para electronic data systems I was the youngest manager in the US and Germany era el el director más joven en todo Alemania. And then my very best friend who I grew up with since 7th grade Does anybody have a friend since 7th grade? Have you known somebody since in the sala who has a friend from the college from kindergarten? My show of hands levantar la mano Okay so my best friend called me and he told me that he was going to leave his job and he was going to go to work for Tony Robbins he was going to work for Tony Robbins But I said who is Tony Robbins and he was going to ask who is Tony Robbins and why would you leave a good job to go to work with Tony Robbins and so I called his mother and I said I don't know why my friend is going to work for Tony Robbins but I'm going to figure out who Tony Robbins is and if he's a good guy I'll let you know if he's not a good guy I'll also let you know Y entonces le llamé y le dije me he enterado que tu hijo va a dejar el trabajo para trabajar con Tony Robbins pero te prometo que voy a averiguar quién es Tony Robbins y si vale la pena te lo voy a hacer saber así que tú tranquila que ya lo investigo yo y aquí tenéis un ejemplo de una llamada que me cambió la vida a mejor y finalmente yo también fui a trabajar con Tony Robbins and I told his mom that Tony Robbins is a good guy y le pude llamar a su madre para decirle Tony sí que es un buen tipo I was 25 years old solo tenía 25 años who here is 25 years old so me 25 years old o menos que separen 25 years old ok super ok wow wow so from age 25 to age 33 I worked for Tony Robbins desde los 25 a los 33 trabajé con Tony Robbins is everybody familiar with Tony Robbins do you know who he is alguien va a saber quién es Tony Robbins no no todo todo hay alguien que no sabe quién es Tony Robbins levantar la mano orgullosos dos vamos a who es Tony Robbins ok ok los patrocinadores de las personas que han levantado la mano tenéis que averiguar quién es Tony Robbins y explicarles quién es Tony Robbins I was very lucky to work with Tony from age 25 to age 33 fui muy afortunado de poder trabajar desde los 25 a los 33 con Tony Robbins we were a great team a great partnership éramos un equipo muy bueno I worked very hard very hard trabajamos mucho mucho in the beginning the company was losing money we were losing money al principio la compañía estaba perdiendo dinero and when I left the company was making millions and millions and millions of dollars I left after 8 years and here's why I left I love Tony Robbins he's like family to me he's like a brother to me yo amo a Tony Robbins para mi es mi familia Tony Robbins but I wasn't the owner I didn't own the business yo no era dueño del negocio and I didn't have control of my destiny working for a family business it was a family business y estábamos promocionando un curso y yo no era dueño de mi destino and I wasn't living my dream I was helping people I was helping Tony but I wasn't living my dream estábamos ayudando a mucha gente pero no estaba viviendo mi sueño do you know what I'm talking about entendéis lo que os estoy contando si si o no si you have to have a dream tenéis que tener un sueño you have to be a business owner tenéis que ser dueños de vuestro negocio the best way to become wealthy is to be a business owner la mejor forma de ser rico es el dueño de un negocio ok and so when I work with Tony Tony has this idea that you can model this is a word model to duplicate yes Tony tiene una idea cuando él está trabajando es que tienes que construir un modelo descubierto puedes fijarte en él y tratar de completarlo tratar de duplicarlo and would you like to know the successes of the most successful people in the world would you like to know the secret yes ok there's no secret no hay secreto no hay secreto no hay secreto el secreto es que no hay secreto they love what they do they love what they do ellos aman lo que hacen they figure out a way to add value ellos se buscan la forma de aportar valor and they make a difference for other people marcan la diferencia para muchas personas and they are able to give back to the world give back y son capaces de devolver todo lo que se les ha dado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.